Gracias, Jaime. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un placer estar en tu programa. Te admiro y debo confesarlo públicamente. Muchas gracias. Yo te admiro a ti porque además de ser una gran actriz, has tenido en los últimos años, ya desde 2007-2008, el gran coraje de pronunciarte políticamente contra la dictadura de tu país. Lo que te ha acarreado consecuencias... Laborales. Graves, ¿no? Sí. Digamos, para hablar claro, yo recuerdo que cuando cerraron Radio Caracas, tú protestaste y creo que por eso te... Te votaron, sí. Te votaron de Benevisión, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Sí. Fue la primera postura firme que tuve y nunca creí que las consecuencias iban a ser tan radicales y sobre todo ahora cuando ves a compañeros que tienen posturas a favor del gobierno y siguen trabajando, no entiendes. Sí entiendes. Entiendes que lo que están censurando es lo que no estén con el gobierno, evidentemente. ¿Y desde entonces ya no te han dado más papeles en Benevisión? No, no. Tampoco lo he querido aceptar o no me he interesado buscar en otros canales. Tampoco es que hay muchos canales en mi país que hagan novelas. No van quedando. No van quedando. Ahora viene el canal militar. Viene el canal militar. Pero fíjate, yo te escuchaba y pareciera un chiste, pero no. La verdad que esto forma parte de toda la hegemonía comunicacional que ellos tienen y no tenemos ninguna ventana. Quizás las redes sociales es lo único que nos queda a la oposición. Sí, sí. Bueno, en las elecciones del pasado 14 de abril, en vísperas del 14 de abril, apareciste con Enrique Capriles y diste un discurso verdaderamente conmovedor. Por favor, quisiera que recordemos un fragmento porque tú hiciste un alegato apasionado de por qué un artista tiene no solo el derecho, pero el deber de comprometerse con la realidad política de su país. Correcto. ¿Podemos ver un momento de Fabiola Colmenares apoyando a Enrique Capriles? Veámoslo, por favor. No está todavía. Bueno, lo vamos a tener en un momentito. Sí. Mientras lo encuentran en la sala de edición, ¿tú recuerdas más o menos qué fue lo que dijiste? ¿Por qué dijiste que el artista, en tu caso, una actriz, tenía que comprometerse? Claro, lo fundamental del discurso era hablarle a unos compañeros que habían recién asumido una postura que yo celebraba, porque me parece correcto que asumas postura. Ahora, lo incorrecto, que es lo que yo censuro, es que el artista durante la historia del mundo son los primeros en oponerse a este tipo de gobierno, a través de su poesía, a través de su literatura. Somos los primeros en levantar la voz. Bueno, porque el arte se nutre de la libertad. Correcto. Y si yo no fuera ahorita activista político en mi país, estoy segura que si gana Capriles, que ganó por cierto, yo sería opositora de Capriles. O sea, la visión crítica que tenemos como artistas nos alimenta, porque somos unos observadores continuos de lo que pasa en la calle, de lo que sucede en el país. O sea, es imposible estar reconectado en la realidad. Recuerdo además que tú dijiste algo muy bonito, dijiste que el artista tiene que, si es de verdad artista, tiene que no estar ensimismado, tiene que mirar al otro, tiene que preocuparse por el otro. Correcto. Y las posturas de estos compañeros han sido pensar en su economía, en una postura para mí a muy corto plazo, no decir un planteamiento macro. Porque este cuento del sindicato de actores, yo he trabajado con ellos. Bueno, son... Y es muy raro actores y aquí compañeros técnicos que están que luchen por los derechos de todos los técnicos y que un protagonista quiera que el técnico gane igual que... Es que lo raro es que haya gente como tú, que diga... Sí, yo soy rara, sí. Eres rara. Sí, soy rara. Y Dios te bendiga. Que vea. Dios te bendiga, porque tú dijiste, yo no me callo la boca, ante todo soy venezolana y soy ciudadana y digo lo que pienso y bueno, te votaron de Benevisión, te estropearon un poco la carrera o te la trabaron, ¿no? Sí, literalmente yo dije, yo prefiero no comer arepa que comerla por tener bozal de arepa. Ya ahorita no lo podemos comer. Ahora la verdad, nadie la puede comer. Con bozal o sin bozal no puedes comerla porque no hay harina. Ni siquiera, ¿no? Sí, es vergonzoso. Y si la comes, luego más vale que tengas un periódico a la mano porque papel sanitario, papel higiénico no hay. Sí, es terrible. Creo que ya encontramos el momento vibrante, conmovedor de tu discurso con Enrique Capriles. ¿Lo podemos ver? Por favor. Gracias por la paciencia, Fabiola. No, gracias. Aquí lo importante, compañeros, este país necesita que todos, oiganme bien, todos, tengan el coraje de defender y pensar en el otro por encima de uno mismo. Ser artista no se puede ser artista para sí mismo. Se es artista cuando se piensa en el otro, cuando uno se inspira en el otro. Cuando uno desea el bien del otro. Oiga, señora, pero... No es fácil, Jaime. La lucha que estamos dando no es fácil. No, pero yo lo que veo ahí, yo veo no a una gran actriz solamente, yo lo que veo ahí es a una lideresa política. Tiene usted madera política, señora. Bueno, gracias. O me equivoco. Oye, bueno, no sé, yo espero, espero ser la alcaldesa del municipio Vargas, que es uno de los estados más chavistas, el quinto más chavista, y un estado que tiene las necesidades... ¿Quieres ser alcaldesa de Vargas? Sí, soy candidato actualmente por la mesa de la unidad democrática en mi país. Las elecciones están paradas, no sabemos qué día serán, ni qué mes, ni nada, porque ellos juegan con la fecha a su conveniencia, pero estamos listos, porque creo que eso ha sido uno de los triunfos que tuvimos. Tuvimos muchos triunfos, Jaime, en estas elecciones. Bueno, ciertamente, sobre todo... Además de haber ganado la elección, tenemos un líder por primera vez después de 14 años. Sí. Sabemos que el voto es secreto. Si no, esta persecución a nuestros empleados públicos no sería tan vergonzosa y tan desgarradora también, por otra parte. ¿Tú crees que Capriles ganó limpiamente la elección? Sí, pero estoy totalmente segura que ganamos las elecciones. ¿Y de qué manera crees que hicieron el fraude, Fabiola? Es que es un todo, son muchísimas cosas. Desde, tú tienes un edificio, yo tengo este edificio y ahí está habitado toda la misión vivienda. Y la máquina está en la planta baja. Y tú tienes el ejecutivo que está ya viendo por quién votas. Ahí ganas 100% Maduro. Cero votos. No tienes forma de decir, oye, déjame... Y te votan de tu apartamento. O sea, la presión, la manipulación, el voto asistido. ¿Será verdad? Anoche estuvo Guillermo Fariñas, un disidente cubano, preso político, que ha hecho un montón de huelgas de hambre. Y me dijo que él vio a cubanos de Santa Clara volar a Caracas para ir a votar el 14 de abril. ¿Será verdad? No lo sé. Eso corrió en cadenas y por Twitter y todo. No sé si es un mito o no. Pero lo que sí vimos, el ventajismo. Cómo se aparecen cuando están prohibidas las armas motorizadas en los centros más opositores para intimidar al votante. Pero el venezolano cambió. Los centros de votación que estaban obligatoriamente a ser obligados a cerrar a las 6 de la tarde, los cerraron los vecinos. Con piedras, con palos, con lo que fueses, hicieron ejercer el horario. Cosa que no pasaba antes. Eran las 12 de la noche y estaban todavía ellos buscando en autobuses arriando a los chavistas. Obligados. Pero eso cambió. ¿Quién nos da a nosotros, a Capriles y a todos nosotros los videos donde ellos, los ministros, los gobernadores, amenazan con votarlo? Los chavistas. Que se hartaron. Que abrieron los ojos. Son ellos los que te llaman, Fabiola, tengo el video. Aquí lo tienes. ¿Tú crees que el gobierno de Maduro va a durar 6 años? No, no. Para mí otro triunfo, te decía, el chavismo se acabó. La revolución se acabó. Este señor no puede imponer una revolución con la otra mitad del país en contra. ¿Qué tiempo de expiración le ves a Maduro? No lo sé, no sabría decirlo porque tienen todos los poderes a favor. Nosotros seguimos resistiendo, que es lo importante. Y sabemos que no basta, no importa lo que es el Tribunal Supremo ahorita si repetimos elecciones. El Tribunal Supremo es chavista, ¿no? Sin duda. Y el CNE es chavista y todo es chavista. La jefa del Tribunal Supremo se llama Nancy Álvarez, me parece. González, creo, Gladys González, la nueva. Que es hermana de Cilia Flores, compañera de lucha. Y prima hermana de Tibisay, Lucena, todas son de la misma familia. Sí, se reparten todo entre ellos, pero la gente se dio cuenta ya de que son unos enchufados. Creo que ese adjetivo que puso Capriles fue... Enchufados. Genial, enchufados al poder, enchufados a la corrupción, que fue por lo que nació el chavismo. El chavismo nació con la promesa de acabar con la corrupción. ¿Cómo los vamos a desenchufar, Fabiola? Abriéndole los ojos a la gente, hablándole a la gente y resistiendo con mucha dignidad. ¿No será necesario salir a la calle? Yo creo que no es el momento. Eso es lo que ellos quieren. Hay mucha violencia de parte de ellos. Yo creo que si el 14 de abril... Yo estaba deseando que me dijeran, ganamos, vamos a la calle. La verdad, ese es mi espíritu combatiente, ese es mi... Yo me siento guerrera y quizás quisiera... Pero tú crees en la oposición tranquila, pacífica. Que tenemos ahorita, si la resistencia pacífica... Pacífica, no violenta de no salir de las casas. Fue muy atinada la postura de Capriles. ¿Crees que es probable que Diosdado desenchufe a Maduro? Él está en eso. Sí, ¿no? Él está en eso. Y es lógico. Puede ser, ¿no? Es un militar que no puede soportar... Si fue el segundo de su promoción, hablemos de que debe haber tenido una inteligencia allí, no puede soportar un hombre que te dice, proponió... Que te habla, que el telescopio le revisa el corazón, o sea... Yo estoy segura que él está asqueado como nosotros. Sí, se sentirá humillado. Tenemos que ir brevemente a la publicidad, vamos a hablar luego de la obra de teatro que estás protagonizando este fin de semana. ¿Es verdad que no hay papel higiénico en Venezuela? Sí, no lo hay. Yo vine a hacer mercado, la verdad. Yo vine a comprar pañales, a llevarme servilletas, papel acosormenta y pasta dental. La verdad, me da vergüenza. Todos los papeles higiénicos del canal te los vamos a regalar esta noche. Por favor, agradecida, agradecida. Sí. Ahora que ha venido Charitine hay muchos más papeles en este canal. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Ok. ¿Suga mucho o no? Bueno, el público llora mucho. Ok, ok. No se conmueve. Es válido. Regresamos con la actriz Fabiola Colmenares, que por cierto está protagonizando monólogos de la vagina este viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. En el Teatro Trail, después de esta pausa. Ya volvemos. Gracias.